paz y bien hermanos hoy es jueves días 2 de septiembre en la liturgia jueves de la semana 22 del tiempo ordinario a través de las 34 semanas del tiempo ordinario aparte de adviento navidad cuaresma y pascua vamos dando lectura progresivamente a los evangelios sinópticos se comienza con san marcos se sigue con san mateo y se continúa justamente desde el lunes de esta semana con san lucas vamos a ser discípulos de jesús escuchando a san lucas qué evangelios más deliciosos los evangelios de lunes martes y miércoles mi poema va para el evangelio de el día de hoy viernes la pesca milagrosa en el lago de galilea y la constitución de simón pedro como pescador de hombres hermanos desde mi larga experiencia estudioso de las santas escrituras de predicador del evangelio d entregado a estas cosas de dios yo les puedo decir que para entender la vida la vida de jesús hay que abordarla con un amor infinito la vida de jesús no tiene fondo y si no se la aborda con ese amor con esa ternura nunca jamás se la puede entender yo puedo como profesor de biblia afrontar estos 11 versículos del evangelio de hoy y plantearme problemas críticos me quedaré en la crítica y no pasaré al mensaje y lo puedo explicar con un sencillo ejemplo ayer se dio esta célebre quedará como célebre entrevista del papa a un periodista español y esa entrevista ha sido publicada íntegra en su letra yo la he leído desde el principio hasta el final y esa entrevista ha quedado dentro de mi corazón porque me ha hecho ver una serie de puntos que dije mira no había caído yo la cuenta tengo una apreciación nueva del primer documento importante del papa en el primer año de su pontificado evangelio inunciante como lo hizo él a lo mejor es un tema que no interesa la opinión pública pero ha sido para mí muy luminoso el ver como el papa ahí vertió lo que antes que su elección habían indicado los cardenales sobre el camino de la iglesia he visto también con iluminación y con edificación esa especie de conversión personal que el papa a lo largo de su ministerio antes de ser papa y sobre todo ya siendo papa ha hecho en lo que se llama la ecología y así se entiende el laudato si su encíclica sobre el cuidado de la casa común son puntos que creo que iluminan mucho desde la palabra y la comunicación del papa pero leo otras opiniones sobre la entrevista del papa y aquí pues ya y ya vamos con otra manera de ver las cosas como se le ha interpretado políticamente como se le puede criticar hasta incluso la misma manera de sentarse a una persona anciana de 84 años con su enfermedad hermanos si no abordamos la vida desde el amor y la ternura jamás la entenderemos desde el amor y la ternura yo hago este poema lo hice anoche sobre el evangelio que leemos hoy en la santa eucaristía que dice pues el evangelio el evangelio comienza diciendo que la gente se agolpaba se agolpaba en torno a él para oír la palabra de dios y que estando él de pie pues como va a estar de pie junto al lago Genesaret vio dos barcas que estaban en la orilla los pescadores estaban lavando las redes subiendo a una de las barcas que era la décimo le pidió que le apartara un poco de la tierra desde la barca sentado antes estaba de pie ahora sentado enseña a la gente y uno comienza a pensar y pensar y con estos pensamientos desde el amor nacen unos versos a gloria y amor de jesús en el señor vayan pues estos versos de un jugular fue la barca de Simón aquella barca escogida para anunciar la palabra al pueblo que lo seguía desde la barca enseñaba sentado como en familia y la gente embelesada escuchándole en la orilla el aire guardó silencio y la luz fue toda limpia hablaba el hijo de dios y el evangelio nacía que les dijo el nazareno que dejó el alma cautiva del reino de dios hablaba san lucas lo testifica hablaba de dios su padre padre de todos decía de dios que quiere reinar y ya su reinado inicia gentes pobres le escuchaban ojos llenos de alegría un mensaje que hasta ahora la sinagoga no oía día feliz de jesús bañado en la suave brisa evangelio allí anunciado y que hasta hoy fructifica y luego de la palabra toma los remos y en fila mar adentro mar adentro simón de tez bien curtida toda la noche pescando toda la noche perdida mas por sola tu palabra echaré la red tendida y la palabra cundió como palabra divina tan honda que la escucharon los peces que allí acudían y al imperio del señor en la red se recogían porque eran cual creaturas de la iglesia profecía lejos de mí mi señor dijo simón de rodillas soy pecador no merezco que poses en mí tu vista lo mismo sus compañeros viendo a dios como veían la santidad y la gloria que de jesús se esparcía y amablemente jesús le dijo con energía serás pescador desde hoy conmigo ya de por vida y aquellos cuatro discípulos dejaron cuanto tenían pescadores de jesús apóstoles del mesías por la palabra se hicieron cielo y tierra y comitiva y en el vientre de una virgen la palabra se hizo mía y la palabra es jesús palabra que vivifica palabra que a mí desciende y en mi corazón habita palabra que hace milagros palabra de eucaristía palabra perdón y paz palabra que reconcilia palabra que al bautizado le ungió con el santo crisma jesús amor de mi ser sé mi palabra y mi vida amén hermanos hermoso día alimentados con la palabra del señor y con la eucaristía paz y bien que se ha hecho y la palabra del señor y la palabra del señor